¡Qué alegría, por Dios, Enayda, poder verte! ¡Cuántos años hace que no nos vemos! ¡Años! Mejor nos saca la cuenta, ¿no? ¡Exacto! ¡Seguimos jóvenes, mira! ¡Qué lindo! No sé, ¿cuántos? O sea, muchísimos, muchísimos. Pero no parece tanto. La verdad es que siempre, yo creo que cuando ves a tus amigos, o sea, gente que de verdad conoces, porque es que has trabajado con ellos, o sea, como te conozco a ti, pues la verdad es que el tiempo no es, es etéreo, ¿verdad? Ya lo dijo Einstein, el tiempo es una ilusión, no existe. ¡Exacto! Quiero que sí, lo único es que claro, ahora tenemos que todos contar, o sea, me quieres contar qué es lo que te ha pasado desde que te fuiste hasta ahora. Claro, decime un poco, decime, a ver, vos como española, yo quiero saber para que si alguien también nos ve, entienda un poco de todo esto. Vos, siendo española, habiendo estudiado con tus padres y todo esto, ¿vos por qué fuiste al Coven Garden? ¿Vos por qué terminaste construyendo tu carrera allá? Claro, ¿a vos qué te trajo? Porque viste que la gente por ahí no sabe, la gente pregunta o la gente no pregunta y no entiende los porqués de las vidas humanas. Y yo me acuerdo que vos venías de la ópera de París, o sea, yo venía de Buenos Aires, otro mundo para mí, lógicamente, pero digo, vos venías de Francia, de un lugar muy importante. ¿Vos por qué decidiste pasarte a Londres? A Londres. ¿Vos qué buscabas? Había estado en la ópera de París un tiempo, bueno, llevaba un año y la verdadera que había sido mi compañía, ¿sabes? Era como la ilusión de mi vida, el no va más de mi vida era ir a la ópera de París. El director me vio y me dijo, ¿por qué no audicionas? Y me di cuenta poco a poco que no era, era la compañía de mis sueños, pero era como meter, ¿sabes? un cuadrante en un redondo. No, no, sí, exacto, no podía, entonces no encontraba el medio de poder, o sea, de ver cómo me iba yo a desarrollar como artista en esa compañía. Entonces, en cuanto me di cuenta, vale, puede ser la compañía de mis sueños con las personas, los bailarines más asombrosos del mundo, pero yo aquí no voy a crecer como artista, voy a ser, pues, probablemente hubiese sido una persona bastante... ¿Infeliz? Sí, infeliz por dentro, exacto. Entonces, no, eso no me valía la pena, preferiría dejar de bailar. Entonces, pensé, bueno, voy a intentarlo en otros sitios. A través de otra competición, pues, empecé a poder audicionar en otros sitios y la verdad que tenía en mente Estados Unidos, ese era mi... porque pensé mi altura... En Estados Unidos me parece, siempre, no sé si es verdad, pero me ha parecido siempre un sitio de mucha oportunidad, ¿sabes? Si tú vales, te da igual cómo seas, qué altura, qué no sé qué, entonces al ser una bailarine bastante alta, bueno, muy alta, pues siempre pensé, si valgo... Exacto, si valgo, pues me van a poder, ¿sabes? Ayudar a desarrollarme. Claro. Si no valgo, pues no. Entonces, eso iba con la mente, entonces, a través de las audiciones iba viendo qué es lo que me iba, qué es lo que no me iba, no sé qué, y entonces luego pensé, bueno, ahora voy a probar Europa un poco, porque había compañías que me interesaban, como Monte Carlo, que me encantó, y Head National, ahí es donde iba yo. Entonces me iba a Head National, pero me salía más barato... Que tu hermana está. Sí, bueno, no, ahora se ha movido, ahora está en New Zealand. Ah. Sí, sí, ahora se ha ido a New Zealand. Y entonces me salía más barato irme por Londres a Amsterdam, que si iba directo. Entonces, como estaba yo bastante escasa de dinero, pues... ¿Desde las palmas? No, 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 venía de Estados Unidos, imagínate. Yo había hecho como, no sé cuántas audiciones, me había ido a Monte Carlo de Estados Unidos y de Monte Carlo me iba a Amsterdam. Pero me salía más barato Monte Carlo, Londres, Londres, Amsterdam. Entonces pensé, bueno, pues si me sale más barato ya aprovecho y audiciono. Pero con la cabeza de pensar, no sé si me vale la pena porque no me van a coger nunca, porque soy muy alta, los ingleses, por lo menos la compañía siempre ha tenido tendencia a ser más baja. Entonces no, la verdad es que no pensé que me iban a coger. Y llamé al English National, llamé al Royal Ballet y ya está, esas dos compañías. Y me respondió el Royal, solamente diciendo, sí, pasa por aquí si quieres, no sé, bueno, pues vale. Y entonces pasé y hice la audición y me dijeron, ¿te podrías quedar un poco más? Y dije, pues sí, ¿cuánto tiempo más queréis que me quede? Y dice, bueno, unos días más, así te vemos más, es como estás en los ensayos o, ¿sabes? En clase, como que me querían ver más tiempo en clase, que es una cosa que pensé, guau, normalmente te ven un día y se acabó y, ¿sabes? Te dan una decisión y fue la primera compañía donde pensé, ah, me quieren ver más, o sea, qué bien para mí, porque la primera clase siempre es horrible. La sensación de audición, como lo sabéis todos, es horroroso, es horrible, no hay nada de amor, nada de nada. O sea, intentas enseñar lo que tienes, pero no te sale, pero no sabes la coordinación. Bueno, el caso es que después de cinco días, pues claro, te empiezas ya a relajar un poco más, te encuentras mucho más integrada en la clase, ya la conoces a los profesores. Entonces, claro, después de cinco días me dijeron, ¿te puedes quedar? O sea, tienes un contrato si quieres, ¿te gustaría quedarte? Y dije, sí. Y entonces me dijeron, pero fue divertidísimo porque dijo, ¿quieres ver un ensayo? Y dije, sí, 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 quiero ver un ensayo. Y me acuerdo el ensayo que lo vi y pensé, esta es mi compañía, esta es la que quiero estar. Y era Sara Wilder, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y estaba Johnny Coke, había dos, una era la Vals, que tú y yo lo hemos hecho. ¡Juntos! Y luego el otro es Romeo y Julieta. La Vals era con Johnny Coke, estaba Darcy, estaba todo el mundo. Y luego, después de eso, era un ensayo de Romeo y Julieta con Sara Wilder y Michael Cassidy. Y cuando vi eso, pensé, o sea, yo no he visto un ensayo así en mi vida, lleno de, esto es lo que quiero aprender a hacer yo, esto es lo que quiero aprender. Ahí fue cuando ya llamé a Amsterdam, que no me voy a ir a adicionar, que ya me han cogido aquí y entonces me había quedado. Y entonces ya me quedé. Y luego tú viniste dos semanas más tarde. Claro, me pasó lo mismo, me pasó, yo pensé que lo sucedió a mí, no le había pasado a nadie. A mí me pidieron un día, fui, y después no, pero mi anécdota es peor, porque mi anécdota es la peor audición de mi vida. Entonces, de la peor audición era un lunes, me acuerdo, y Anthony me dice, creemos que va a ser recomendable para tu experiencia que te puedas quedar toda la semana. Entonces, todos los días iba una, estaba, qué sé yo, no sé, McCleary estaba un día, Mónica estaba el otro día, y todo el staff iba me viendo cada día a ver si, no sé, evolucionaba, si mejoraba el nivel. Y el viernes, claro, y el viernes, el último día volvió él y me dijo, no, sí, sí, no es el mismartista del primer día. Me dijo, así que, si quieres, te puedes quedar a ver un ensayo y puedes formar parte de la compañía. Me pasó igual. Lo mismo, me pasó lo mismo. Exacto. Que pensé, qué experiencia más buena. Ahora, cuando lo pienso hacia detrás, pienso, qué bien, porque nos dejaron relajarnos. O sea, nos dejaron pensar, o sea, pensaron a ver cómo se integran. Si se integran bien, si es una cosa que puede funcionar, que es, para mí, bastante avanzado. En vez de, sabes, mirar a alguien físicamente, siempre es como, a ver, el físico, a ver, tiene las posibilidades, a ver, cómo, ¿sabes? Yo creo que hay maneras más frías de audicionar. Y siempre pienso que, a lo mejor nosotros tuvimos más suerte en el sentido de que era mucho más nurturing, ¿no? También era más, era mucho más europeo todo, por ahí, si bien yo era sudamericano, me parece que la compañía era menos internacional. Era mucho más todavía homebred, era totalmente hecho ahí en casa. Y la gente que venía de afuera, por eso digo, es interesante a veces escuchar esto, porque ellos, calculo yo, que siempre, más allá del estilo inglés, y que es correspondido que así sea, porque sobre lo que está haciendo en todo lugar, han buscado siempre ciertas personalidades que, lógicamente, se destaquen, ¿no es cierto? Por encima de la media o del monocorde, de alguna forma. Y me parece que, esto que te digo, en voz, ellos lo han encontrado, porque eras una bailarina muy singular, que seguramente, para determinada calidad de roles, le podías llegar a aportar muchísimo al teatro. Ahora, lo que yo recuerdo después, que pasaron los años, es que cada vez que alguien audicionaba, funcionaba, por ejemplo, el común preguntarse de cualquiera de todos ellos, era, este artista, ¿qué es lo que tiene para aportarnos a nosotros? ¿Qué es lo que uno iba a llevar a hacer? ¿Cómo uno también se iba a encajar, en el buen sentido de la palabra, dentro de todo ese repertorio, dentro de ese legado, o como quieras llamarlo, de estilo? De que te destaques por tu singularidad, pero que a la vez no desentones de lo que es el conjunto armónico del espectáculo en sí mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? O a lo mejor estoy hablando de algo... No, 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 exacto, exacto. Creo que es muy... Exacto, esa es la experiencia que yo pensé también. Sobre todo cuando Anthony tenía la dirección, llevaba la dirección, él buscaba gente con... Había, no sé si te parecía a ti, la compañía estaba muy mezclada, había todo tipo de artistas, entre... Sí, claro. Había gente que sabía que no iba a ir a ningún lado, ellos querían estar en el cuerpo de baile y hacer su carrera en el cuerpo de baile. Había gente que... Era un privilegio. Un poco más, exacto. Y luego, pero era como que ellos... Cada uno tenía una jornada, ¿sabes? Un crecimiento artístico. Y cada uno sabía hasta dónde querían llegar con su crecimiento artístico. Y bueno, luego ya la decisión de... Y si no te lo hacían saber. ¿Me quedaría más tiempo o no? Exacto. Pero me gustaba la idea de tener gente... Pues es que había gente que a lo mejor... Claro, yo no sé, yo que venía de competiciones, tal y cual, ¿sabes? Yo veía a bailarines y era como ¡guau, guau, guau! Y ahí, ¿no? En el Royal no había gente que a lo mejor decía ¡guau, los principales! Claro, es que era una compañía muy... Algunos solistas, pero no los veías en clase y decían ¡guau! No, pero sin embargo, cuando tenían que actuar, cuando había una función... Artistry. Era algo, era una unión de comunidad que, claro, así salían los shows que salían porque es que no era el principal y luego no era una pirámide así, ¿no? Era como un... Sí, era como una bola. Claro, es una bola. Entonces, todo el mundo se soportaba. Sí, era como... Sí, vale, el sol, vale. Muy mágico. El total es el sol, sí, pero los demás eran los planetas, ¿sabes? Y si no había los planetas, no funcionaba. Entonces, me parecía siempre súper importante. Fue para mí muy importante para mi mente porque yo venía de ballet, ¿sabes? De ballet, de ballet y de ballet con las juntas. Como yo, igual, exactamente igual. Y me pareció súper importante. Claro, que mis padres tenían una compañía contemporánea, o sea, que yo venía de contemporáneo. Yo no venía... Yo solamente estaba... Hice clásico en cuanto a que me... O sea, mi preparación fue toda clásica. Pero mi mente era de contemporáneo. Yo veía abstracto. Yo no veía a mí las puntas y todo eso. Me aburría bastante, sinceramente. Pero luego, cuando empecé a hacer competiciones, empecé a ver que, ah, no, me gusta, esto me gusta, pero fíjate, me encanta cómo está bailando esta chica, o este chico, no sé qué, papá. Y claro, no veía más, veía esto. Me había convertido un poco en, ¿sabes? Entonces, entrar a una compañía donde de repente vi... En una gimnasta. Que había esa parte de contemporáneo, ¿no? Esa parte elástica de crecimiento artístico que me encantó. Entonces, pensé, esto es lo que quiero hacer yo. Y luego, bueno, claro, durante como nos pasó... Yo creo que pasa a todo el mundo que tiene una jornada y luego en cada escalón vas tomando decisiones. Si te quieres quedar, si no te quieres quedar, ¿cómo va? ¿Sabes cómo está yendo tu vida en esta compañía? Si no, si te quieres ir a otro lado. Pues eso es lo más normal. Y si no te pasa es porque tienes mucha suerte. No sé. Porque... Pero sin embargo... Todo el mundo pasa eso. Claro, pero sin embargo yo no recuerdo que a ti te haya pasado eso. Sí, sí. Yo no recuerdo. ¿Sí? Sí, hubo temporadas donde yo pensaba, creo que me voy a tener que mover a otro lado. Esto ya no me va porque... No por la compañía, sino... No, pero digo, ¿durante la escalada a principal o después? No, durante la escalada a principal. O sea, después de principal. Después de principal. Ah, por eso. Después de principal. Porque lo raro es que en general la gente, si llega a principal, es como que encuentra su lugar, encuentra su espacio, encuentra su lugar donde poder trabajar, comunicarse, bailar y desarrollarse. Y a ti te pasó al inverso. Después, una vez que hacías que eras una bailarina ya reconocida y demás, ahí empezaste como a preguntarte. Sí, porque... Por eso te lo pregunté. Porque yo me acuerdo muy bien. Porque pensé... Bueno, yo tardé bastante... Bueno, para mí no es bastante. Para mí es perfecto. Y más porque... Yo creo que por mi personalidad y por cómo funciono, pues yo no... Ahora cuando miro hacia atrás pienso... Lo mejor que me pudo pasar fue tomar cada escalón y consolidar. Escalón, consolidar. Escalón, en vez de... Y luego bajar a topastilla. Que es lo que pasa muy a menudo. Que gente sube muy rápidamente y no saben mantenerse. Entonces... Entonces, para mí fue perfecto. Esa subida fue perfecta. Pero al mismo tiempo piensas... Bueno, es que me he tomado mucho tiempo. Has sido bastante tiempo consolidando. ¿Sabes? Trabajando de una manera. Por supuesto que me lo he pasado muy bien también. O sea, eso es que no se quite. Pero que vas... ¿Sabes? Vas... Es como que vas puliendo tu piedra, ¿no? Poco a poco. Entonces ya tienes... Exacto. Ya tienes el shape de la piedra que quieres hacer. Y ahora lo único que necesitas ya es pulir, pulir y pulir y dejarla preciosa. Entonces, durante ese proceso de ya sacarle brillo, hubo bastantes cambios en cuanto a dirección en la compañía. Entonces, ahí es donde yo me quedé un poco estancada porque no sabía muy bien qué dirección la persona que había cogido el cargo quería, ¿sabes? Qué dirección quería tomar, con qué personas, cuál era la visión de la compañía. Porque hasta entonces era bastante claro para mí cuál era la visión de la compañía, qué eran los puntos, ¿sabes? ¿Cuáles son muy definidas? Exacto. Para mí era bastante definida. Entonces, yo sabía un poco, pues, cómo navegar. Mientras que con una persona nueva, pues, no sabía muy bien cómo navegar, qué es lo que quería de mí, qué es lo que yo podía aportar a la compañía. Entonces, me sentí bastante, sí, no estaba muy segura de cómo iba a poder compenetrarme con la compañía. Así que fue así y hubo momentos donde pensé, no, me voy, me voy y ya está. Y justo cuando pensaba, me voy, bueno, pues cambiaba otra vez la cosa. Entonces, bueno, le voy a dar un año más a ver si volví a cambiar. Entonces, bueno, voy a dar otro año más a ver si... Entonces, así poco a poco y la verdad es que luego llegó un momento donde se me hizo tarde moverme. Ya pensé, bueno, pues, no, ya no me puedo mover, ya estoy aquí. Y luego también otro cambio de compañía, o sea, otro cambio de dirección. Entonces, todo ha sido cambios de dirección en un momento, pues... Claro. Porque yo creo que cuando de verdad, de verdad, que haces artista, es como a los 29 y luego tienes como una especie de... ¿Sabes? Donde todo, todo va bien. El viento, todo. De luna de miel. De luna de miel. 31, 32, 33, 34, y luego 35, ya te empieza a doler la espalda a las 35. Y luego ya... Tiene los embarazos. Poco a poco, pero bueno, la caída... Exacto. Claro. Pero es que es verdad. No es gratuito. Pero es como que la has cogido tanta carrería y llevas 10 años cogiendo tanta carrería que ya es como ir en bicicleta, pues, abajo, pero ir en bicicleta, no tienes ni que pedalear. Maravilloso. ¿Sabes? Es como, ah, qué bien. Todo el trabajo ha servido para 10 años de, ¿sabes? De... De... Sí, sí, de disfrute también, lógico. De disfrute, exacto. De disfrute de tu trabajo. Exacto. Entonces, ahí es donde me encontré. Y justo cuando estaba ahí es cuando empezó a cambiar la dirección. Entonces, cambié toda la dirección y yo seguía, 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 pero claro, no... ¿Sabes? Es muy difícil. Es como ir en bicicleta y tienes que cambiar de bici cada dos por tres. Entonces, ¿sabes? Es como, ah, otra bici, ok, vale, vale, intento buscar otra bici, venga, a ver, a ver si... Pero, bueno, ha funcionado. Me refiero a que me ha servido. La verdad es que cuando yo me llegó el retiro, bueno, me llegó no, cuando decidí yo retirarme, estaba, fue de una manera muy orgánica, muy decisiva, es lo que quería hacer, no quería hacer nada más que retirarme. Ya no quería bailar más, no quería trabajar con nadie más, no quería estar en el estudio más. O sea, estabas harta, harta de todo. Lo único que sí pensaba todo el tiempo era, porque hay cosas que sí me gustan, vamos, hay muchas cosas que me gustaban de mi profesión. Una era, pues eso, la gente, la familia. Es, ¿sabes? Estar en el teatro, estar en el teatro, cotillar, tomar café, claro, el camarín, claro, lógico, lo que nos gusta a todos. La cena después de la función. Exacto. Y hay una cosa que me encantaba era la sensación, ¿no? La sensación de estar en un estudio trabajando todos hacia un gol. Eso me encantaba. Y buscando, ¿sabes? La constante busca de cómo vas a colorear esto, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a... Entonces, ¿sabes? Muy creativo, muy creativo. Entonces, a mí esa parte me gustaba mucho. ¿Cómo voy a mantener la audiencia? ¿Qué es lo que voy a hacer? La audiencia. Exacto, exacto. Entonces, todo eso me gustaba mucho. Eso, esa es la parte que a lo mejor pensé, la había echado de menos porque me gusta mucho la investigación en ese sentido. Claro. Pero, al mismo tiempo, vamos, es que tener una familia y ser bailarina... El precio es muy alto. El precio es muy alto. O sea, lo que tienes que entregarte es tanto, tanto. Que lo hice, pero luego pensé, bueno, lo he hecho y estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Me ha encantado. Me ha encantado. Pero ahora ya... Ya... Porque ya... Ya si doy más, tengo que mantenerme tanto, tanto, tanto. O sea, tengo que dar tantas horas al mantenimiento de mi cuerpo que no quiero. Es que no quiero. Entonces, ahí fue cuando de verdad pensé, ya es hora. Es hora, es una edad perfecta, es suficiente, es una edad muy buena y qué bonito que pueda entregar, pues eso, roles y a lo mejor experiencias porque ahora mismo estoy de coach por todo el mundo y me encanta. A todos. A todos los coachs aquí, aquí como ángeles o lo que sea. Pero... Pero... Pero aún así me gusta, ¿sabes? Es también mi experiencia, pues eso, oye, piensa esto así porque yo me acuerdo que esto me parecía siempre un poco difícil, entonces yo intenté cogerlo de otro ángulo a ver si así te funciona mejor. Date cuenta que, joder, trabajar con profesionales es un gusto. ¿Tú cómo lo llevas? No, no, yo lo llevo muy bien. ¿Coreografías? Claro, lógico, porque a mí me gustó coreografiar siempre, siempre. Entonces, viéndolo ahora un poco para atrás, si miro un poco para atrás, claro, el Coven Garden fue muy estimulante desde ese lugar porque es una compañía de autor. El teatro es una compañía básicamente de coreógrafos. Es una compañía, para el que no lo entiende, uno solo es un instrumento, ¿no es cierto? Uno es un canal, el artista, el bailarín, de lo que sucede arriba del escenario. Es como tú dices, o el sol, o el diamante, o el zafira, pero todos forman parte, digamos, de un colectivo artístico. Entonces, como ambos hemos sido muy jóvenes, muy tempranamente ahí adentro, lo entendés muy fácilmente a lo que va, desde dónde va y qué es lo importante de ese espacio. Exacto. Entonces, cuando yo tuve 30 años, sí, 30 creo que tenía, dije, o me quedo aquí y va a ser así para siempre, externamente, hasta que me jubile, hasta que me arde, hasta que no sé qué, y o me voy y puedo también afrontar la curiosidad creativa que yo ya tenía, o que fui despertado por eso, o me pasó, o Edu bailaba, o no lo sé qué es. Claro, los tiempos para irte afuera y bailarte una gala y volver es un fin de semana, pero los tiempos afuera e ir a montar una obra no es un fin de semana, digamos. Entonces, claro, no me daba la posibilidad de tener la plena atención para lo que te pagan, para lo que sos un bailarín del teatro, y también tener una vida paralela, porque es como una esquizofrenia. No se puede, no van de la mano, a mí no me fueron de la mano, al menos en mi caso. Entonces me acuerdo que volví a Argentina y entonces tuve la dicha y la fortuna de poder formar un ballet nacional, y que vivió cuatro años, y que fue muy exitoso porque tenía mucho público y había muchas obras, y de las cuales lo que yo quise poner de manifiesto era poder hacer un teatro de autoría, donde las creaciones realmente surjan del espacio, que tengan una identidad propia con el elenco, que el público se acostumbra a venir a ver la producción de una determinada forma, que vea la Romeo y Julieta, que vea esto, que vea lo otro, que en parte es lo que yo mamé, en parte es lo que aprendí, y en parte es lo que viví. Entonces bueno, a la hora de coreografiar, o a la hora de tener contacto con los chicos, es una visión muy diferente como los jóvenes hoy en día trabajan. Es realmente muy relajado la forma de ensayar y de llevar la función, los espectáculos, hay mucha más cantidad de funciones ahora de lo que era antes, antes cuando yo era chico para que te den un Romeo tenía que esperar no sé cuánto tiempo y... Un school matinee perdido en el medio de África, porque era esa manera, no había tanta cantidad de funciones. Ahora la gente está harta de bailar y el repertorio es mucho más grande. Bien en ese momento, eran mucho más los clásicos, digamos el repertorio inglés y alguna cosita de Balanchine, alguna cosita de Hans von Mann, pero no era lo que es ahora. Ahora el repertorio es completamente 360 grados. A veces es una compañía más contemporánea que clásica. Es mucho el cambio, es muy... ¿Y qué? Estos últimos 10 años fue muy grande el cambio. Entonces, a la hora de dirigir bailarines, también tenés que tener en cuenta que la apertura de estos artistas va mucho más allá de lo clásico. No pueden bailar siempre lo mismo, ni mucho menos de la misma manera. Entonces, el abordaje como con los chicos es totalmente mucho más amplio, porque es mucho más rico y vasto en un punto, pero en el otro hay que ver si realmente en cada posibilidad artística donde ellos quieren verdaderamente ahondar y transitar, se puede llegar a profundizar con la necesidad rigurosa que uno sabe que sin eso tampoco hay excelencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, eso yo lo noto mucho, ¿viste? Ellos entran en un estudio y están para todos los lados juntos, claro, pero para todos los lados a la vez no se puede. Una cosa en la vez, otra cosa... Claro, son... Tienen eso y por eso yo admiro mucho como ustedes lo han hecho, porque ustedes han abierto... El teatro se abrió hacia el mundo, no hacia Europa, literalmente. Y eso es un gran desafío que la danza clásica tiene hoy. La danza clásica, digo, porque la contemporánea, bueno, se desarrolla dentro del mismo gen, dentro del mismo marco. Son contemporáneos. No sé, a Chiriquila no creo que nunca se le ocurra ponerse las puntas. No va a suceder. Es como que bajan los enanos verdes, no sé, va a costar bastante que eso suceda. ¿O no? Claro, ¿no? Sí, 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 te entiendo. Claro, pero digamos, los bailarines clásicos hoy en día tienen que estar preparados físicamente y, digamos, intelectualmente para vivir otra vida, para vivir otra profesión. Es totalmente otro mundo, es otro milenio. Sí, sí, sí. Nosotros somos hijos del pre-internet y estos chicos son hijos de la tecnología. Claro, claro. Y ellos son hijos de la tecnología y del mundo comunicado y otro. Es otro mundo. Es otro mundo. Sí, sí, sí. Te entiendo. Antiguamente, el día de función no se ensayaba. No, pero tenías un proceso, o sea, te habían... Hombre, había momentos donde te echaban hacia delante y ya está. Pero yo siempre pensaba que, sí, aparte de los momentos donde te empujaban, tenías un proceso con tu coach que era, sabes, que tenías que desarrollar mentalmente y todo, físicamente. Ahora es, si te sabes los pasos, ya estás preparado. Ya estás preparado. Entonces, sí, se han tenido que adaptar a ese tipo y no creo, por lo que entiendo y por lo que oigo, es que no les gusta tampoco tanto. Porque ven que están como una rata en una rueda y que no pueden parar porque la rueda va a caer más rápido, caer más rápido, caer más rápido y no pueden parar. Entonces, ellos continúan, 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 pero cuando paran es cuando se dan cuenta de que han hecho mucho. Algo mal anda. O sea, que ha sido un año que van volando, que van volando. Entonces, pues sí, y muchas veces eso también se refleja en los espectáculos. Veo que muchas veces están físicamente preparados porque son de muy alto nivel, o sea, bailarines de muy, muy alto nivel, pero que no les ha dado tiempo de procesar la información. Entonces, siempre pienso, qué pena, porque podría ser mucho mejor. O sea, está muy bien, es de muy alto nivel, pero podría ser mil veces mejor. Entonces, siempre me queda eso en la cabeza, ¿no? Pero me parece muy interesante porque diferentes sitios donde voy tienen diferentes maneras de procesar la información. Y como yo soy muy de, en ese sentido, soy muy de contemporáneo y muy de Royal Ballet, todo es qué es lo que quieres decir. Y eso es prioridad. Qué es lo que quieres decir con lo que tienes, qué es lo que tú quieres decir. Y a ver qué es lo que puedes dar a la audiencia, ¿no? Claro. Y es un poco como, sobre todo, cuando trabajas con cológrafos, y tú, no sé si esto lo puedes, no sé, si te das, si has sentido lo mismo, pero muchas veces cuando trabajas con cológrafos todo el mundo, mucha gente me decía, pero tú no quieres hacer colografías. Yo decía, no, yo no. Yo no tengo ese, no lo tengo. Mi hermano lo tiene, mi hermana lo tiene, pero yo no. Pero lo que sí soy es una gran decoradora. Entonces, para mí, el cológrafo es un arquitecto. Un arquitecto y yo soy la que te voy a poner las luces, la pintura, la mesa, el no sé qué, perfecto para que esto quede como tú, sabes, lo tenías pensado. Tu idea es, yo te la voy a formar, ¿entiendes? Entonces, a mí eso es lo que más me gustaba de mi trabajo. Esa es mi parte favorita. Es como, bueno, tú has hecho tu trabajo, tú me vas a dar todas las líneas, tú me vas a dar exactamente las medidas de todo, me vas a decir qué es lo que quieres, el porqué, la iluminación, por qué quieres esto, qué es el sentido que quieres dar a este bebé, y ahora déjame a mí trabajar que yo te voy a hacer magia. Entonces, eso me parece tan interesante porque me parece tan creativo. Entonces, eso es lo que yo siempre quiero dar a los bailarines, es dejar de hacer los pasos, o sea, sí, hacerlos, por supuesto, y hacerlos de alto nivel, por supuesto, y me voy a meter con la técnica, por supuesto, o sea, pero porque eso va a ser la plataforma para que vosotros podáis hablar como queráis. Entonces, si no tenéis eso, pues, ¿sabes? Es como tener un speech impediment. ¿Sabes? Tener el vocabulario, el vocabulario ahí para poder sacarlo cuando queráis. Pero luego, una vez que ya estáis en una plataforma sólida, entonces vamos a decir, ¿cómo quieres decir la historia? ¿Qué es lo más interesante? ¿Qué es lo que te hace diferenciar entre ser... Exacto. Una ejecutora de pasos o una artista. Entonces, ahí es donde siempre pienso, interesante, cómo piensa la nueva generación, ¿no? Cómo quieren llevar a cabo su carrera. Y me parece fascinante porque me encanta, me encanta la nueva generación. Me parece fascinante en mucho sentido. Son muy talentosos. Son muy talentosos. Muy talentosos. Mucho talento. Muchísimo talento. Muy. Sí, mucho físico. Y con las ideas muy claras también. Con las... Las ideísimas. Ellos saben lo que quieren. Y me encanta lo único que es cómo llegar. Claro. Claro. Como nosotros no lo teníamos. Son mucho más plantados. Son mucho más firmes. Exactamente. Yo no. Yo... Me decían algo y yo, sí, 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 sí. Sí. Y luego algo que me ha rebañadientes, pero no. Sí, sorry. Pero... Pero... Y no, y me encanta. Me encanta. Pero mira, yo me acuerdo. Yo me acuerdo como si fuera hoy. ¿El qué? ¿El qué? No, me acuerdo. Por ejemplo, porque... Claro, no, pero mira. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez... Referí a lo que vos estás hablando, por ejemplo, ¿no? La primera vez, Kilian, yo no sé si tú te acuerdas, que hicimos sinfonieta. Y Kilian no entendía nada. Porque, claro, la gente entraba y salía del estudio. Entraba y salía del estudio. Iba por un lado, iba por el otro. Y yo me acuerdo el cabreo de él. Porque, claro, él no estaba acostumbrado a trabajar con esta dinámica que la gente... Por eso es curioso lo que estás hablando. Porque, digo, éramos gente grande, éramos artistas, de lo cual se entendía lo que él pedía, lo que él hablaba. Pero sin ese proceso de concentración y sin ese nivel de atención que está exigiendo que suceda a lo largo de los días en el ensayo, era imposible que se lograra lo que él pretendía de todos nosotros. O sea, la primera vez fue una enorme frustración. La segunda vez, tal vez la gente ya estaba más liviana, había un entendimiento. Pero esto es que estás hablando de la velocidad de los artistas que tengas, no tienes el tiempo como para poderlo lograr. Al artista también igual tenés que darle el tiempo de madurez. No lo podés meter en el microondas y que salga... No es la misma cocción que el horno. No es lo mismo, no se queda igual. Exactamente. Y yo pienso mucho eso. Yo eso lo pienso mucho. Hoy en día, cuando el repertorio es tan vasto y tan grande, salir de una obra clásica y entrar a, no sé, a la conservación de la primavera y que sea totalmente contemporánea, y bueno, hay que ver cómo eso se conduce sin alteraciones artísticas, digo, porque Scénica seguro las va a tener, pero digo, el motor creativo es el mismo, por más contemporáneo o por más clásico que sea, siempre y cuando vos tengas algo concreto que contar. Ese proceso concreto de poder concretar algo, de lo cual vos quieras, de la forma que vos quieras decirlo, es un tiempo, es una madurez que se tiene que volver a dar al ensayo entre el coreógrafo que te exige lo que verdaderamente busca y quien sos vos que está atravesando toda esa travesía para llegar al resultado. O sea, eso es tiempo. Ensayo, práctica, error, acto, frustración y felicidad. Error. O sea, error es lo más importante. Y no les da tiempo. Claro. Y si vos no vas a ir al error. Exacto. A este problema. A el error. Claro. Pero yo creo que es una cosa bastante general. O sea, yo creo que está pasando en todos los... En el mundo. No solamente en el mundo, la danza, pero también, os estoy diciendo lo mismo, que hay mucha demanda y la misma gente. Entonces, claro, demanda gente, no. Entonces, somos una compañía, o sea, el rol de la paleta ahora mismo, es una compañía con la misma cantidad de gente que ha habido cuando estábamos nosotros. Sin embargo, doblado la cantidad de producciones. Doblado. O sea, doble de producción. Es como una... No sabes a qué velocidad va. Una fiebre de trabajo. Tienes suerte si tienes una hora de ensayo para una cosa. O sea, es la única manera, porque si no, es que no da tiempo. No les da tiempo. Eso sucedió con el cambio de teatro. Cuando el teatro cambió de la anterior, que era todo manual y que los técnicos estiraban los tapetes y las escenografías y todo eso, y que había más ensayos que funciones, porque era cierto, era de las nueve de la mañana, ponerte una técnica pasilla para hacer el rest rehearsal a las diez. Que estaba... Claro, que estaba Pontis abierto y todo el mundo cruzaba por un café enfrente, porque era la única cosa que... ¿Te acuerdas? Es verdad. Todos se desayunan. Claro, que era lo único que está ahí enfrente. Claro. Es verdad. Era lo único que Starbuck. No existía, pero ni nada. 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 Si yo me iba en el coche y aparcaba ahí, o sea, yo aparcaba en el parking, que era una cosa de arena. Si es que era... Me acuerdo. Ahora ya tienes suerte si puedes aparcar. O sea, si puedes ir en coche. Si puedes tomar el metro. Magito. Mira, así. Exacto. Claro. No, no, ha cambiado mucho. Tienes toda la razón. Y ha cambiado... A mí me ha cambiado de una manera muy positiva en el sentido de que ha sido... O sea, se ha vuelto un business, que es lo que, ¿sabes? As long, siempre pienso, mientras que continúen pensando que, aunque sea un business, tiene que ser una manera de estima. Pero, vamos, es un sitio, vamos, tú lo sabes, es un sitio muy excitante, excitante de trabajar. O sea, todavía yo muchas veces voy ahí y digo, guau, que es que hay lugar para trabajar, qué suerte tienen estos chicos, qué suerte tienen. No saben la suerte que tienen. Bueno, sí, cuando se van. Yo creo que ahí es cuando piensan, qué bien lo ha pasado. Pero, al mismo tiempo, nosotros tuvimos una generación donde el teatro exactamente tuvo el desplazamiento, bueno, la renovación del teatro. Estuvimos desplazados dos años, ¿te acuerdas? Y luego tal y cual. Y, vamos, yo me acuerdo de pasarlo muy bien. Yo me acuerdo los ensayos muy divertidos, o sea, me acuerdo de esa espontaneidad, o sea, muy espontáneo, momentos divertidísimos, todo, o sea, mucha risa, mucho, pero claro, también era muy joven, o sea, entonces me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien. Y muchos errores, eso es lo que más me gustaba, que hacías mal y, bueno, al día siguiente lo, ¿sabes? Lo voy a mejorar y tal. Ahora ya no nos da tiempo. Lo haces mal y ya... Y aparte que antes lo hacías algo mal y te sentías un poco culpable. Mal, mal, mal. A mí me pesaba, me pesaba porque pensaba, he dejado la compañía en un estado muy mal, porque lo he hecho tan mal, porque, bueno, pero ahora lo haces mal y es que da igual, da igual porque mañana tienes otro y mañana tienes otro. Ya la gente está cansada. Vamos, sí les importa, pero generalmente no hay tanto peso. Es ese show que tenías tú. Ya no tiene tanto peso en el sentido de que te sientes culpable si lo haces mal o... ¿Sabes? Eso ya es a la antigua. Ahora ya la gente es como, mira, es lo mejor que he podido hacer hoy. Ya está. Y yo pienso, ¿qué? No es lo mejor que... No, lo has hecho fatal. Claro, con media hora, con media hora es lo mejor que he podido dar, se acabó. ¿Claro? Claro, 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 ¿no? Claro, en el fondo dices, pues es verdad que es lo mejor. Digo, pero lo podías haber hecho mejor. Y dices, sí, pero es lo mejor que podía hacer hoy. Es como una positividad que tienen ahora que me encanta, porque sinceramente ojalá me hubiese dicho yo eso más a menudo. Mientras que no se queden, mientras que no acepten que lo malo es bueno, no me importa que piensen positivo. ¿Sabes lo que te digo? Y seguro, y también la rapidez para montar las obras, eso es increíble. Yo no sé cómo hacen el tiempo, ¿no? Cómo lo manejan para poder creerlo, porque los stage calls y las producciones y todo esto requiere también un tiempo de prueba, un tiempo de ensayo, un tiempo de... No son producciones pequeñas. Yo siempre he dicho que Royal, para mí, es de las compañías más trabajadoras. O sea, trabajo duro, siempre lo he dicho, pero ahora ya es exagerado, exagerado. La cantidad de trabajo que tienen. Y exactamente, un coreógrafo tiene muy poco tiempo, muy limitado, muy limitado. A lo mejor tú piensas que tiene a lo mejor seis semanas, le han dado seis semanas, pero en esas seis semanas es a lo mejor una hora a la semana o dos horas a la semana. Entonces, cuando sumas las horas te das cuenta que tiene que producir algo muy rápidamente. Ya no es ese trabajo donde creas, de creación, sabes, también de error, ¿sabes? Ya no hay esa posibilidad de tener un padre que no te va a servir o algo que quieres arreglar. No te da tiempo de arreglar nada. Y que por una parte, pues eso, como bailarina me acuerdo de pensar, ok, no tiene tiempo de arreglar esto, voy a intentar arreglarlo para que no, ¿sabes? Entonces, eso, otra cosa que a mí me parecía muy excitante. O sea, me gustaba, me gustaba el poder decir, bueno, esta parte, nada, como un cero a la izquierda. O sea, pero la voy a sacar partido para poderla llevar a no sedar, entonces así, a ver si así sale. Y me encantaba, me encantaba investigar de cómo poder hacer. Es como decir, a ver, ¿cómo podemos arreglar? O sea, era mi trabajo, es que era mi trabajo. Mi trabajo es arreglar las esquinas, o sea, el pecado, eso es lo que me gustaba. Entonces, y arreglar los, ¿sabes? Porque hasta en cualquier sitio, en arquitectura, pues hay momentos donde a lo mejor por la meditar no le ha salido bien. Y hay un cap así, ¿sabes? Y tú eres tú la que tienes que unirlo. Y buscar cómo vamos a ver, cómo voy a poder unir esto para que parezca que ha sido a propósito. Entonces, a mí eso me encanta, me encanta. Entonces, eso es lo que siempre intento que los bailarines hagan. Entiendan, entiendan. Entiendan, claro, lógico. Pero para eso, para eso, Senaida, tenés que tener la posibilidad, como te ha pasado a ti, de trabajar toda la vida con coreógrafos. Por ejemplo, siempre pienso lo mismo, por ahí la Ópera de París, un lugar que es a la inventamente del Covent Garden, que no tiene coreógrafos propios prácticamente, van con las obras montadas, van, les enseñan coreográficamente lo que es, lo bailan, se acabó y terminó y viene otro. Yo no sé si el bailarín que no ha tenido la experiencia concreta de trabajar con el coreógrafo y sentirse el instrumento de la concreta que después va el público, que parte de su ADN está dentro de esa coreografía, yo sé si se puede entender desde el otro punto de vista, porque si no se lo vivió, es muy difícil que eso se comprenda. Por eso yo te lo quería preguntar y más que nada que lo charlemos, porque la gente de afuera no lo ve, ve el resultado final, no ve la satisfacción del bailarín que puso el cuerpo, literalmente, para que eso cobre vida y se haga de una determinada manera. Eso es muy importante decirlo, porque si no la gente no lo entiende. Esa parte, o sea, el bailarín también es creador, no es solo intérprete, es una conjunción entre uno y otro. Exactamente. Ha cambiado mucho. Y los jóvenes me dan, o sea, por una parte pienso, pobrecitos, qué trabajo más duro tienen, de poder conseguir lo que conseguimos nosotros mucho más rápido. Claro que también, bueno, es diferente, buscarán, encontrarán una manera de producir algo mucho más rápido de lo que hicimos nosotros. Pero, por ejemplo, siempre pienso en los bailarines contemporáneos y si te fijas, los bailarines contemporáneos tienen ese espacio en la mente de co-creación. Claro, mucho más. Entonces, sí, mucho más. Son mucho más co-creadores. Entonces, sí, y pienso, ¿y por qué los bailarines clásicos no? ¿Por qué tenemos que estar, ah, sí, vale, vale, lo que diga el, ¿sabes? Vale, no hacemos nada. No, entonces, pero claro, para eso necesitas tiempo y por eso estamos como, vale, dime lo que quieres, que yo te lo hago y ya está. Overtime. Overtime, overtime. Exacto. Nosotros vivíamos de overtime. El overtime era mucho más dinero que el sueldo al mes. Pero, ¿tú te acuerdas cuando vino Sue Davis? ¿Tú te acuerdas cuando vino Sue Davis? Sí. ¿Tú estabas ahí? Sí, sí, sí. Y venga, y claro, tenía tanto tiempo, claro. Una coronafa muy contemporánea y teníamos horas y horas y horas. Bruce Samson. Bruce Samson. Y Theora Bull. Claro. Y cuántas horas tuvimos en eso. Y yo no estaba acostumbrada y decía, bueno, ya que me diga la señora lo que quiere que haga y lo hacemos, lo hacemos y tal y ya está. Y luego nos llegaba con ideas, ¿te acuerdas? Decía, no, a ver, crear algo sobre esta idea. Y nos ponía ahí dos horas ahí nosotros creando que nos, ¿sabes? Y yo me acuerdo de pensar, y ahora pienso, no, es que es una señora de contemporáneo. Entonces, claro, es normal que ya está acostumbrada a co-crear con sus bailarines. Y claro, tenía unos bailarines que decía, a ver, señora, aquí se trabaja. Tú me dices lo que tú quieres y yo te lo hago. Es como, es muy diferente, es muy diferente. Entonces, yo creo que todas esas experiencias, que a lo mejor en el momento no fueron, ¿sabes? Nos reímos muchísimo, la verdad. Yo me acuerdo de muchas risas. ¿Te acuerdas con Leire, Ricardo, todos? Y yo me acuerdo de, vamos, pasármelo, y como llorábamos. O sea, era, o risas y luego siempre caía uno llorando. Porque estábamos ya hasta el moño de estar en un estudio metidos. Pero luego, claro, en retrospectiva pensaba, jo, qué importante fue esto para nuestro desarrollo artístico. Porque necesitas tiempo. Sí. Lo necesitas. Necesitas el hartarte y el llorar y el buscar una manera. O sea, el patalear de un niño. Eso es lo que necesita. La frustración. Que es lo que hace que un niño se desarrolle. Que aprenda es porque se frustra. Eso es el punto clave del desarrollo de un niño. Desde bebé hasta que se vuelve. Es la frustración, primero, del no poder hablar, del no poder andar, y qué pasa. La frustración. Exacto. Entonces, pues, todas esas, a lo mejor, frustraciones en ese momento nos hicieron, pues, a lo mejor, un poco más resistentes, ¿no? Sí, exacto. Y al mismo tiempo considerados. Porque, claro, lo hemos pasado ahí, pues, la persona que lo pasa después, pues, vamos a ser mucho más considerados, yo creo. Yo te escucho y digo, qué increíble, porque vos viniste de Las Palmas, yo de Buenos Aires, Sara Wildor de Sussex, creo que era ella. Sí. Claro, pero si uno piensa, digo, Elizabeth de Sudáfrica, pero digo, si uno piensa, qué increíble cómo ese lugar puede aunar y puede todo el mundo llevarlo a ver el arte en general, por todo lo que eso implica, de una determinada manera, de una misma forma, el abordaje, no el resultado, sino la forma de comprender lo que mete el estudio minucioso de después del por qué algo resulta verdaderamente atractivo. Eso es lo lindo. Que a mí, yo te escucho, han pasado 150 millones de años, yo tengo más ganas que pelo, pero, de definitiva, no han pasado nada de tiempo. Porque te escucho hablar y parece que fue ayer y van a pasar 30 años, te voy a poner Lulú, y es lo mismo. Cuando uno está crecido de algo verdaderamente que sea verdadero, pasa el tiempo y eso solo se transforma, crece, no muta, no cambia. Te juro. Pero eso, ¿tú no crees que eso es...? ¿Tú no crees que eso es...? ¿Tú no crees que eso es...? ¿Tú no crees que eso también es...? ¿Tú no crees que eso también es...? Literal, literal. ¿Tú no crees que eso también es...? El mundo del arte es eso, es una comprensión fuera de todo... De toda la parte cultural, emocional, educativa, no es que no tiene... Es como un núcleo, una cosa que nos une a todos, porque cuando pensamos en la cantidad de artistas que vienen de... Exacto. O sea, bueno, es que todos venimos de nada. Entonces, siempre me parece... Cuando les digo, a lo mejor, ¿sabes? La gente joven me pregunta, ¿tú qué crees? Digo, mira, es una profesión muy dura, te lo tienes que pensar mucho, porque es muy dura. Vas a tener que sacrificarte muchísimo, pero si lo llegas a hacer... La vas a pasar bomba. Es una profesión como nunca. Sí. Vas a tener... Es un viaje de ida. Es un rollercoaster. Exacto, es un viaje de ida. Es un viaje de ida. Y te lo vas a pasar como nunca, vas a tener una experiencia excepcional. Que no la vas a tener... Bueno, no sé, es diferente. Yo la verdad es que no tengo mucha experiencia en otros trabajos, pero es que es única. Es única, sobre todo, por la parte multicultural que tenemos, la parte... Todo, todo. Cultura, raza, todo. Todo nos une. Y nos une una cosa, el arte. Me parece precioso. Sí, 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 es increíble. Mirá, y para terminar, te digo, yo estaba anoche de casualidad, por otra cosa, que se cayó, literalmente, se cayó así de la batería de la biblioteca de mi casa, un libro que decía, creo que disciplina y ética, de Stanislavski, del escritor ruso que hizo el método teatral. Como se cayó, lo tuve que... Lo agarré. Entonces, en vez de guardarlo, dije, a ver, algo quiere decir que esto se haya caído, ¿no es cierto? Entonces lo empecé a ojear y mirar, y digo, claro, esto no es... Esto es exactamente igual de siempre, digamos. La verdad teatral, como he hecho aquí y ahora, de la representación genuina y verídica de las emociones, de las que uno puede autorreconocerse como para poder proyectarlas a través de un personaje, es lo mismo desde siempre. Esto es más viejo que el sol y la tierra, viene con la humanidad, viene con el ser, y si uno lo... Claro, y si uno lo vive a través de esa verdad, esa verdad es el principio de la historia, del mundo, digamos. Es como Roma, vos vas a Roma y mirás eso y está ahí cuánto arte, cuánto ha transitado este mundo, cuánto... Esa junta del ser humano puede crear y dar y bueno, y todo es lo mismo, estamos hablando siempre de lo mismo. Es uno, el instrumento que uno en su corazón tiene para poder poner de manifiesto lo que el coreógrafo o lo que el pintor o lo que sea quiera representar y reconstruir, porque en el fondo hasta los grandes maestros espirituales dicen que todo esto ya pasó, que es un sueño. O sea, todo lo que estamos creyendo, que estamos construyendo, en realidad, ya ha sucedido en algún momento. Es muy loco pensarlo. Exacto. Por cierto, ¿cómo llevas tú tu retiro? Un poco de clase para que me sigan entrando los pantalones. Un poco de clase. Claro, no porque no quiero transformarme y de repente digas, ¿no es cierto? No, sí, eso es algo difícil. pero como coreógrafo yo creo que te tienes que mantener porque es que a lo mejor vas a enseñar un paso y te da un espasmo y quedas ahí. me siento muy Ashley Page. Muy bueno. me falta, me falta, ¿cómo se llama los safety pins? ¿Cómo se dice en español? Los imperdibles, no recuerdo cómo se llama. Los imperdibles. Muy bueno. Mi memoria es de elefante, como verás. De elefante. Total, o sea, total. Pues, es gracioso lo de los pantalones es gracioso porque el año pasado me fui a poner mis pantalones de toda la vida. Entonces, ahora coge mis pantalones y tal, me voy a poner y no me cabían, o sea, no me subieron por encima de los muslos. Por debajo del... No, o sea, no me subían y yo... Bueno. Ah, claro. Mis pantalones de toda la vida, no me lo creo. Que va, me fui a la tienda y me compré pantalones elásticos. Entonces, ya está. Se acabó el problema. Claro, claro. Me voy con pantalones elásticos y subo abajo, da igual, me da igual. No, pero sí lo que he encontrado ya, ahora es cuando estoy empezando a encontrar que a lo mejor debería hacer algo de ejercicio porque ya empieza, me empiezan a doler cosas pero falta de ejercicio, ¿no? ¿sabes? Es esa, es lo que dices tú, ese balance entre que te duelen las cosas porque estás haciendo mucho ejercicio o que te duelen porque no estás haciendo nada. Yo estoy aquí. Nada, claro. En el medio. En el medio, claro, claro. ahora estoy de vez en cuando pues me doy una clase, de vez en cuando, porque es que es verdad que he intentado hacer cosas como yoga y me gusta, me gusta otro tipo de ejercicio pero siempre pienso que el ballet, la clase de ballet me parece un ejercicio tan completo que me gusta. A lo mejor es seguramente, seguramente lo veo tan completo porque es una cosa que hemos hecho toda la vida. Entonces, claro, es una cosa que nuestro ambiente y nuestros músculos dicen, que esto ya me lo sé. Entonces ya es fenomenal. Mientras que a lo mejor otra experiencia pues, ¿sabes? Voy a estar un poco más bloqueada o no sé muy bien. Pero reconozco que la danza me parece muy orgánica, o sea, una manera muy óptica de moverse. Entonces, por ahora he estado haciendo cosas y he pensado prefiero darme una barra. Me lo paso mejor, me siento más elasta, me siento mejor después. Así que, como forma de ejercicio creo que me voy a stick to the bar que voy a tener en Inglaterra. Así que sí. Claro, no, no. Bueno. Ha sido un inmenso pero deleite, te diría. Poder hablar contigo, verte también y ojalá nos veamos pronto pero físicamente, ¿no? De esta manera. Ojalá. A tomarnos algo, sí, sí. Un abrazo gordo y... Ay, qué rico. Sí, sí, sí. Igualmente. Un besito muy, muy fuerte. Un besazo. Y Dios quiera nos veamos pronto. Sí. Te quiero, Senaida. Gracias. Igualmente. Adiós. Chao.